Yo quiero mostrarles un poco lo que ha sido el proceso de restitución luego de estos 24 meses de implementación de la ley, donde hemos tenido éxito, donde hay dificultades, la complejidad de adelantar este proceso en medio del conflicto, la complejidad de adelantar este proceso en zonas donde aún los poderes mafiosos perviven todavía, la complejidad de adelantar el proceso en zonas donde el catastro no llegó y el registro menos, la complejidad de adelantar el proceso con una población víctima que está desgregada por todo el país y fuera del país. ¿Será que la presentación? ¿Problemas técnicos? ¿No? ¿Sí? Todos estábamos... ¿Ah? Vamos a ver, ¿sí? Pues cambié el color por lo menos. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Por favor. Lo primero que vamos a mirar un poco es dónde estamos implementando la política, el proceso de restitución en cifras, luego la restitución a comunidades técnicas, acciones para la sostenibilidad de la restitución, vivienda, proyectos productivos, y datos en goce material de los predios. Yo antes de arrancar con dónde estamos trabajando, quiero, porque no sé si ustedes sepan cómo es un proceso de restitución, me imagino que algunos lo sabrán y otros no, pero voy a hacer una exposición breve de cómo es un proceso de restitución para que luego miremos esto acá. El proceso de restitución básicamente se desarrolla de la siguiente manera. Una persona que fue despojada o que fue obligada a abandonar su tierra, se acerca a la unidad de restitución, nos dice, a mí me quitaron un predio en X o Y parte del país. La información se recibe, luego en ese mismo momento se empieza o se identifica el predio, si se puede identificar, muchas veces no se logra identificar con la información disponible del predio, se entra a una base de datos y luego se mira dónde está el predio. Si encontramos que en la zona donde está el predio hay un alto número de reclamaciones y si el Ministerio de Defensa nos dice que allí hay condición de seguridad, empezamos a tramitar esa reclamación. Ese trámite básicamente consiste en recoger la información institucional que da cuenta del predio, cómo lo adquirió, la identificación del predio. Eso que yo les cuento a ustedes como tan fácil, se complejiza, se complica, identificar un predio cuando uno está allí en Chía no es muy complicado, identificar un predio en lo más profundo del sur de Bolívar no es tan fácil, donde ha cambiado la geografía, identificar un predio en lo más profundo del Meta tampoco es fácil, cuando donde había un predio, donde habían 50 predios ahora hay una gran extensión, o identificar un predio en el Oriente Antioqueño donde el abandono después de 15 años borró la traza de los cercados, todo eso. Entonces, ir al predio, se identifica, luego se habla con los vecinos, quién llegó, cómo llegó, por qué llegó, se mira, se habla con la persona que está en el predio, y usted por qué está aquí, usted cómo llegó, le puede contestar a mí, esto me lo dio el patrón para que cuidara, o me puede decir también, yo llevo aquí 10, 15 años sembrando acá y soy un pobre, o eso no necesita que nos lo diga y nosotros lo vemos, soy hasta a veces mucho más pobre que quien reclama, y estoy aquí trabajando. Luego que hablamos con esa persona, nos venimos y miramos si hay lugar a un proceso restitutivo, si definitivamente allí lo que sí hubo fue un despojo, le quitaron la tierra, más allá de que quien esté allí sea una persona humilde o una persona poderosa o un actor armado ilegal, el que sea, y se lo llevamos al juez. El juez de restitución recoge lo que nosotros le entregamos, las pruebas que nosotros le entregamos, llama a la persona que está en el predio y le dice, ¿usted por qué tiene ese predio? Venga, cuénteme, aquí ahí está toda esta información, controvierta, la demuestre que eso no es cierto, y de acuerdo a la información que esta persona le dé, termina fallando, dictando un fallo. Ese es un proceso de restitución. Ahora sí miremos las zonas de implementación. Wow, yo estoy siguiendo este. No, la siguiente diapositiva. Esas son las zonas de intervención, estamos interviniendo en 14 grandes macrozonas, que es una macrozona, son zonas que no coinciden con departamentos o municipios, sino zonas donde de acuerdo a la información que tenía en su momento la acción social, había un alto número de desplazados, o muchas personas decían que se habían desplazado de allí. Con eso se armaron 14 grandes macrozonas, y en esas grandes macrozonas es donde se puede implementar la política de restitución. Recuerden ustedes que la ley de víctimas estableció que esta ley se iba a implementar de manera gradual y progresiva, atendiendo las condiciones de seguridad para el retorno y la densidad histórica del despojo en esa zona. Entonces, con base en esa información nosotros empezamos a trabajar. ¿Dónde estamos? En el Urabá, que lo mostró el profesor Dario, en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, en Atlántico, que no tiene mucho despojo, tiene más gente desplazada en Barranquilla que despojo ahí, pero al lado en Magdalena sí está lleno de despojo, César también, norte de Santander, básicamente en el Catatumbo, en Santander en la zona de Magdalena Medio, en Antioquia que tiene zonas de despojo tanto en el Urabá como en la parte de Cáceres, el Bajo Cauca, y tiene zonas de abandono en el oriente antioqueño, algunas cosas pequeñas de despojo. En el Tolima, en el sur del Tolima, en Cundinamarca, también estamos trabajando en el Meta, que tiene todas las complejidades del mundo en todas las zonas. Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, y en el eje Cafetero y Chocó. Esa es la... Si ustedes miran, estamos interviniendo básicamente todo el país. Ahora, no es que en todo el país, en todos los municipios estemos adelantando el proceso. En esas zonas tenemos equipos, jueces de restitución, en ese momento hay 55, 54, no recuerdo bien la cifra, de personas que están fallando, tanto a nivel de jueces como a nivel de magistrados de restitución. Los magistrados de restitución están en las salas de los departamentos. Tenemos 23 oficinas territoriales, como lo dije hace un momento, 16 direcciones regionales. Sigamos, por favor. ¿Qué estamos haciendo? En ese momento de las reclamaciones que hemos recibido, que podemos tramitar, estamos tramitando 20.231, que corresponde al 35% del total. Ustedes imagínense mirar 20.000 casos, ir a 20.000 predios, reconstruir 20.000 historias. Ya no le dicen a veces, eso es fácil, Ricardo, váyase para el sur del Tolima y dígale, ¿quién lo despojó las FARC? Y todos le levantan la mano. O los obligó a abandonar la tierra, ni que le despojo, porque ya uno no ve el despojo como tal, sino más abandono violento. Todos le levantan la mano. Ahora haga una sola demanda por 5.000 familias. Arme las historias de 5.000 familias. Identifique 5.000 predios. Escuche 5.000 historias. Si yo hago de esa manera, seguramente terminaré haciendo la primera demanda cuando se finaliza la vigencia de la ley. Porque, imagínense lo que es buscar familia a familia. Porque además la ley me dijo lo siguiente, tiene que buscarle el núcleo familiar a cada reclamante. Y no el actual, sino el que está en el momento del desplazamiento. Y hay muchos que vienen y me dicen, a mí me sacaron del predio y viene con Juana. Y Juana está con usted, sí. Ah, ok, muy bien. Cuando me voy al predio, allá también está reclamando Isabel el predio. ¿Quién es Isabel? La mujer de ese señor que vino con Juana. Y luego Isabel, usted, ah, no, es que yo viví con ella 15 días. ¿Cuándo lo sacaron desplazado? Sí. Ya. Eso nos toca hacerlo. Entonces nos toca hacer núcleo familiar, familia a familia. Y a todas nos toca identificarle el predio. Y cuando uno está trabajando en la calera, pues es fácil. O allí en Chía. Pero cuando no hay catastro, cuando no hay registro, la tarea se complica. Y como el despojo no se dio ni en la calera, ni en Chía, o el abandono, nos toca ir a los predios y empezar a medir. Tenemos un ejército de topógrafos yendo predio a predio. Y cuando podemos avanzar, porque no hay problemas de minado, maravilloso. Pero a veces salimos y fíjate bien donde pisas. Allá no se puede adelantar restitución. Nos ocurrió en norte de Santander. Salimos de Tibú unos metros adelante y nos tocó devolvernos. Nos ocurre en el sur del Meta o en el Tolima, donde hemos estado encerrados un poco en ataco porque no hemos podido meternos a chaparrar y a otras zonas por temas de minas también. Esa es la complejidad de hacer restitución en medio del conflicto. Esta política normalmente los países que la hacen, cuando la hacen, porque no la hacen, la hacen después del conflicto. Pero hacerla en medio del conflicto no es fácil. Es complicado. Y Colombia que es pionero o lo está intentando tiene dificultades. Eso no es camino de rosas. Entonces, estamos con 20 mil solicitudes. De esas 20 mil solicitudes la unidad de restitución ya finalizó, o sea, ir al predio, identificar a la familia, mirar si sí hubo, después no hubo, en un poco más de 8 mil. No sé si tengo ese dato ahí o en la siguiente diapositiva. Sí, aquí están la 8 mil 787. En eso ya finalizamos la tarea. La tarea ya finalizó. ¿Y qué encontramos? Que más o menos 5 mil y pico de familia, el hijo que ya finalizó, tienen serias pruebas, serios indicios que le hacen pensar a la unidad que allí hubo un abandono violento o que le despojaron la tierra. En esos 5 mil. Y en 3 mil y pico hemos encontrado que era un problema entre los vecinos, que no era un tema de restitución, que era un tema de un conflicto añejo por allá de los años 50 entre su tatarabuelo o su abuelo y que eso ya no entraba en la ley. Hemos encontrado de todo. También desgraciadamente, debo decirlo, también hemos encontrado inescrupulosos. O sea, la persona que vende el predio a otro campesino, porque uno, esas transacciones aquí en la ciudad no se dimensionan, pero yo les debo confesar que uno tiene que ponerse en los zapatos de dos campesinos que fueron a una gallera e hicieron un negocio y luego uno, cuando vio que la tierra ya no vale un millón sino vale dos millones o porque su mujer lo cogió a cachuchazos después, ¿usted por qué fue a vender? ¿Qué pasa? Y entonces el señor voy a, perdón, voy a mamarme del negocio, va y lo lleva a la unidad de restitución y les confieso que eso significa trasnocho para la otra familia. O sea, eso no es, eso no es un tema, eso no es un diálogo entre despojador y despojado, no, son diálogos entre dos campesinos que van a terminar una amistad muy grande por culpa del predio por cuenta de que alguien quiere deshacer un negocio. Yo, personalmente, les he dicho a los directores de las oficinas de restitución, casi que es más importante en este momento o en algunas zonas del país sacar lo que no es de la ley para dejar solamente lo que es de la ley porque aquel que hizo reclamación así sea temeraria le manda avisar al que tiene el predio que le hizo una reclamación porque así es. Y entonces llega una viejita de 50, 70 años a decirle mire, es que mi vecino es que me demandó de restitución y yo eso se lo compré hace 40, 20, 30 o 15 años de manera legal, yo no le quité de tierra. Eso ha sido un motivo también de cuestionarnos al interior de la unidad, de mirar cómo se implementa la política. También aprendimos dentro de ese primer, de ese estudio, esas 8 mil, que quien está del otro lado de la demanda restitutiva es otra persona, es otro campesino, porque al comienzo huíamos, huí, pero imaginábamos un despojador, no, hay un despojador, no, normalmente son campesinos. Algunos se hicieron en esos predios porque no tenían otra opción de vida, otros se los compraron a otro con un documento de esos amarillentos que manejan los campesinos que las transacciones en el campo son así y son de buena fe y están trabajando su predio y trabajan ahí y han sembrado. Hemos encontrado mucho de eso y obviamente que también hemos encontrado a los destinatarios precisos de esta política que son los que se las han robado de manera violenta. Esos que se las han robado de manera violenta, ¿cómo nos intentan atajar este proceso? Ponen los superabogados, expertos en demorar los procesos, inician con estas otras acciones de amenazar a los reclamantes, de amenazar a los funcionarios. También nos ha ocurrido. Eso es normalmente como operan. ¿Dónde se presentan ese tipo de zonas donde hay muy buenas tierras? De las tierras que están en conflicto son muy valiosas normalmente. La operación es así. Yo, cuando empezamos a trabajar las tierras que les quitamos a los castaños en Córdoba, era tanto el poder de estas mafias que a los reclamantes los citaban a la fiscalía. Y en el fiscal, y donde estaba el fiscal, llegaba también la defensoría del pueblo, pero no la defensoría, un funcionario, y les tenían una proforma de desistimiento de reclamación, para que ustedes vean un poco cómo fue o cómo es en algunas zonas cómo nos ha tocado andar. Entonces, eso lo hemos estado encontrando. Sigamos, por favor. Aquí volvemos a las cifras que yo les comenté. En este momento que de las más de 5 mil casos, yo creo que tienen 5 mil y pico que nosotros le hemos puesto a los jueces, ¿cuántos han resuelto? Han resuelto más de mil. Unos pueden decir es mucho, es poquito, depende cómo se mire. Para que ustedes miren un comparado de los resultados de esta ley, la anterior ley transicional que es la ley de justicia y paz, logró quitar 22 predios en 9 años. Esta ley en lo que lleva a vigencia ya ha quitado más de 800 predios que ya le están llegando a las manos de los campesinos. Seguramente se puede hacer más, más rápido, sí, es muy posible, pero no es, hacer camino no es tan fácil. Esto es nuevo, estamos arrancando de cero. Muchas de las cosas que nos encontramos no las habíamos pensado. Fíjense que nunca nos imaginamos con encontrarnos tantos campesinos encima de los predios y nos tocó salir rápidamente a armar un programa que lo denominamos de segundos ocupantes para que cada vez que nos tocara sacar un pobre vulnerable de un predio que fue abandonado por la violencia le entregáramos a otro predio. porque también pues en un diálogo con una campesina en el Meta más o menos para que ustedes lo dimensionen el tema fue de este talante. Ante un tribunal de restitución la señora cuando finaliza la audiencia pide la palabra y dice yo soy María. Sí, su merced, ¿qué quiere decir? Le dice el magistrado que preside la audiencia mire, yo soy María la persona que ustedes van a lanzar o le van a quitar el predio en el Tiyabá. Y sí, magistrados, ese predio yo lo compré, ahí estaba el comandante del frente tal de las FARC y todos nos dedicábamos a sembrar coca. Entonces, la lectura de un desprevenido dice miércoles, la señora confirmó la sentencia. La doctor armado, pendiente, coca. Lo que lo que miramos otros fue no. Allí lo que hay es una señora que estaba en un sitio donde nunca había habido estado, ahora le llegó el estado a aplicárselas todas. Y entonces le va a decir que ahora ella no puede tener un predio donde había hecho una transacción en su momento con el señor que estaba ahí que era el que regía las relaciones de propiedad. Entonces, por eso, esa señora y otras en Sucre nos llevó a la reflexión no podemos implementar esa política de esa manera. Esto no puede ser una política en muchas de las zonas del país, no en todas, también uno puede generalizar de culpables e inocentes. En muchas de las zonas el conflicto afectó todas las relaciones de propiedad y todos los actores y los campesinos que estaban allí celebraron negociaciones en esos términos. Y ahora cuando llegamos no vamos a decir usted es inocente, usted es culpable. Aquí hay unos elementos de juicio, seguramente usted tendrá que devolver la tierra y aquí a usted nos va a tocar entregarle otra tierra en otro lado y seguramente nos tocará darle también un proyecto productivo para que subsista. Porque no hacerlo así seguramente estaremos generando un nuevo conflicto hacia el futuro. Sigamos. Este es básicamente el término en términos de resultados de lo que yo he dicho ya hace un momento. Sigamos, ya lo dije. Restitución a comunidades técnicas. Si la anterior es compleja, esa es más compleja. O sea, aquí la tarea no es fácil. Primero porque las comunidades técnicas no están asentadas por aquí cerca, salvo el resguardo de Cota, Yamile, que ahí tenemos una comunidad aquí muy cerca. El resto están en zonas muy alejadas de los centros y en esos territorios ha pasado de todo. A las comunidades, primero, no es que le roben la propiedad como tal cuando la tienen titulada, porque la propiedad es inembargable, inalienable, imprescindible. Pero eso es una formalidad. O se queda en el papel o se queda en la Constitución porque en la realidad lo que pasa es que si les roban la tierra, les corren el linderos, se la apropian de sus territorios o no los dejan vivir en las zonas donde, pues, en su territorio o la minería que básicamente es ahora un elemento de los que más hemos encontrado en las zonas donde las comunidades nos piden restitución es la que está acabando con esas comunidades, minería criminal y de todas las minerías. Entonces, nos toca ir hasta allá, actores armados de todos los colores y empezar a caracterizar la afectación de esa comunidad y cuando la tengamos caracterizada, llevársela a un juez para que este juez la proteja, la restituya o le quite la amenaza. Hace unos días en otro evento que teníamos, las comunidades étnicas decían a veces ni siquiera necesitamos demandas restitutivas, a veces solamente es necesaria una protección que también la traen los decretos ley de comunidades étnicas. Hemos estado implementando esa política en las comunidades, en las comunidades no hemos entrado la unidad de restitución como tal sola, hemos entrado con las mismas comunidades buscando confianzas para que ya nos cuenten, en algunas zonas hemos tenido dificultades porque la ley de restitución es una ley transicional, los decretos ley de reparación de comunidades étnicas son transicionales, pero al lado tenemos una norma de contratación que es ordinaria. Usted me dice que tiene que ver la contratación con la implementación de la ley. Vaya, compre unos refrigerios en lo más profundo del Chocó. pídales el NIT o al de la canoa el que lleva a la gente y eso que a uno le provoca a veces es lógico pero a veces los funcionarios de otras entidades no entienden eso y usted ¿por qué no pidió la factura con el NIT? ¿Por qué contrató con esta comunidad usted? ¿Por qué no hizo una licitación pública? A ver, es que el único que ha necesitado es a pastoral social para ponerlo en los términos. Todo eso nos ha tocado irlo sorteando y esas complejidades no dejan a veces que los procesos avancen de mejor manera sino que tengan que ir sorteando todos esos problemas que nos van presentando. Hoy felizmente tenemos tenemos teníamos tres demandas una que nos devolvieron y a mí le voy a venir a el bajo mira que la estamos subsanando porque además también tenemos otro problema y es que estos contenidos transicionales son muy nuevos y la restitución que no la decide el gobierno nacional la decide el juez de la república muchas veces estos operadores judiciales no tienen esos contenidos pues en su formación y terminan devolviéndonos una demanda porque no se mandó el original del folio de matrícula inmobiliaria por eso creo que la de el bajo mira que es étnica es más complejo porque nos dicen que eso no es una afectación a la comunidad entonces que eso no tiene que ir por esta ley el problema de una comunidad del bajo mira es un tema de lindero se le apropiaron de una parte de su territorio como se les han apropiado históricamente las comunidades étnicas de sus territorios desde Bogotá firman un título para Pedro Pérez y cuando llega el señor Pedro Pérez allá hay una comunidad que nunca vino a la incodera que le titulara su territorio y entonces así le llegan con el título eso es lo que vivimos allá pero son formalismos que a veces no permiten que se materialice el derecho a la restitución de estas comunidades eso lo estamos trabajando sigamos por favor estamos trabajando también en vivienda no queremos que los restituidos lleguen a tierras peladas si me preguntan cuántas viviendas tenemos en este momento yo les digo todavía no tenemos porque no tenemos porque la sentencia no sale en el mismo día se está produciendo más o menos una media de una sentencia restitutiva diaria que es muy bueno comparado con Justicia y Paz que tuvo 12 en 12 años en cuántos 9 años 9 años es una buena es un buen número de sentencias necesitamos más obviamente necesito que esto sea más rápido pero va cogiendo forma y las viviendas pues el restituido no está esperando la sentencia para decir me voy al otro día para el predio no pues su hija está estudiando su hijo se casó con la vecina y no esa decisión no se logra de un día al otro y como es para aquellos que retornen nos toca esperar hasta ¿cuántos van a volver? levanten la mano y vaya y concerten con ellos las viviendas hasta ahora estamos empezando y cuando digo estamos empezando estoy hablando como alguien del gobierno porque eso no le compete a la unidad de restitución la unidad de restitución no hace casas eso no es de la unidad nosotros ganamos los procesos ante los jueces eso lo hace el banco agrario pero nos interesa que las personas vuelvan y tengan dónde vivir en eso estamos trabajando hemos postulado a varias de estas familias al subsidio de vivienda que básicamente es que le hagan la vivienda y les estamos entregando proyectos productivos cuando uno vuelve con una familia que ha estado tanto tiempo por fuera desterritorializada no es fácil hace unos días una comunidad en Córdoba se puso muy brava conmigo yo le dije o conmigo no con la unidad y bueno ¿qué fue lo que pasó? es que aquí hay irregularidades pero ¿qué es lo que pasa? no con los proyectos productivos que le están entregando para que nosotros podamos subsistir y ¿cuál es el problema? entonces se levanta un señor alto que dijo que le decían pambele yo dígame pambe y yo le digo ¿qué pasa pambe? me dicen no es que ustedes me compraron unas vacas muy bravas yo wow y eso que para mí era un tema de como cierta risa y es ¿qué vaina? le salieron bravas no, no, no para él es existencial porque él no tiene o había perdido la habilidad de su familia del manejo de ganado y él tenía que enfrentarse a esas cuatro vacas todos los días para ordeñarlas claro claro ya les digo eso nos causa risa pero la pambe no le causaba risa y tenía toda la razón porque imagínense lo que es todos los días usted sabe que va a tener que buscarle lava a la vaca para ordeñarla es duro entonces eso lo hemos estado trabajando con las comunidades estamos dando proyectos productivos de acuerdo a lo que ellos saben hacer y para qué les sirve el suelo también o sea miramos para qué sirve el suelo y para qué y qué les entregamos como proyecto productivo estamos en todas las zonas donde estamos yendo le estamos dando proyectos productivos en ese momento hay más de mil familias con procesos restitutivos deben haber unas 600 que hay 700 ya con proyecto productivo de las de las de las familias restituidas sigamos creo que es hasta aquí ah el tema de negocio material hace unos días nos dijeron nos dijo una ONG muy buena además Human nos dijo solamente una persona ha vuelto nosotros hemos estado trabajando con ellos y ellos daban cuenta de la complejidad del proceso porque nos decían solamente una familia ha vuelto hay unas discusiones técnicas de qué es volver un poco lo que nos decía mi banco es que la familia esté viviendo en materia de restitución eso no ocurre instantáneo entonces de las familias que nosotros hemos restituido un 75% 76% tienen el predio ya gozan de él o sea se lo entregamos y ellos ya tienen el poder del predio entonces van y meten sus vacas siembran yuca ñame lo que sea en la zona depende pero ya lo tienen en la materialidad y ahí tuvimos una discusión con ellos pero la realidad es esta que rompe un poco con lo que nos habían dicho los estudios que se habían hecho que nos decían que más o menos un 13% iba a volver rompe totalmente aquí estamos hablando más de un 70% que nos está diciendo vuelvo hay unas familias que si nos han dicho yo no vuelvo ¿por qué no vuelve? básicamente porque el actor armado todavía merodea en la zona y eso es motivo suficiente para no volver en algunas zonas nos ocurre por más que le digamos que hay condición de seguridad no vuelve nos dicen no, yo no voy por allá esta es básicamente y no está en las diapositivas ¿qué otros desafíos enormes tiene esta política? la protección a los reclamantes o sea no es fácil proteger a un reclamante uno uno va a decir ¿por qué no lo protegen? si yo entiendo a la entidad que se encarga de eso que es la Unidad Nacional de Protección de que a veces eso no es tan fácil o sea si yo tengo a la persona de pronto aquí en Bogotá protegerla es mucho más fácil pero si esa persona está lejos es complicado hay cientos de personas ya protegidas porque no las amenazan como lo dije arrancando otro problema o desafío de esta política es las minas antipersonal vastos territorios del país están plagados de minas y la gente no reclama esas tierras el país se va a demorar su buen tiempo desminando y Dios quiera que haya proceso de paz y creo que la guerrilla hoy se manifestó con respecto a eso de que ayuden a desminar porque muchas veces el predio está ahí pero no se puede tocar por un tema de minas el otro tema y el otro problema que tiene esta política es asincerar el territorio nacional con respecto a afectaciones ambientales muchas o sea nosotros tenemos el país con una ley muy buena muy interesante pero que frente a la realidad ya no es no es real que es la ley segunda que protegió casi la mitad del territorio nacional y que prohíbe obviamente que en algunas zonas se titule entonces tenemos también muchas campesinos que salieron de zonas de ley segunda y para que yo los pueda restituir tengo que poderles entregar título y los jueces no me están recibiendo esas reclamaciones algunos sí algunos no y creo que ya hicieron jurisprudencia que no iban a recibir reclamaciones donde el predio estuviera en zonas de ley segunda eso es un tema que hay que asincerar en el país y decir ¿qué es lo que va a ser ley segunda en adelante? hay municipios completos en ley segunda creo que Marizales no me acuerdo si es Buenaventura el otro o Valledupar o todo el sur de Bolívar esos municipios están en ley segunda y eso es una complejidad enorme porque yo tengo a una persona que me dice me robaron mi tierra y el que la robó está allá en el predio y le saca la lengua le dice estoy acá y el juez no va a recibir la reclamación porque estoy en ley segunda es complicado ese tema tiene que resolverse tiene que resolverse y lo mismo de comunidades que también se asentaron en parques nacionales naturales yo no puedo restituir en un parque nacional natural pero vaya y explíqueles al campesino que ha estado en el parque 20 o 30 años lo mismo para aquellos que salen de zonas donde ahora son comunidades étnicas tengo unos casos que ahorita están generando una conflictividad enorme en el Urabá donde unas comunidades fueron desplazadas no sé si antes o después se armó el territorio no sé si el de Pediguita o de La Larga y las comunidades desplazadas están afuera y unos que le robaron las tierras están dentro del territorio comunitario y le sacan la lengua al otro y dicen no porque esto es territorio comunitario usted no puede pedirlo es complejo estas afectaciones son complejas y resolverlas nos va a llevar tiempo no es tan rápido llevamos 60 años robándonos la tierra matándonos no querramos restituir el país en 8 días eso nos va a tomar un tiempo un tiempo que no serán los 100 años pero tampoco creo que vayan a ser los 2 años que nos aspiran a que lo hagamos en 2 años esto hay que hacerlo de manera muy responsable tocar la propiedad de la tierra en los campesinos es muy delicado y cada vez que un juez toma una decisión tiene que mirar muy bien porque aquí puede haber una familia que injustamente se le quite la tierra y no pueden hacerlo además porque estas sentencias no son apelables cada vez que un juez falla decisión final ya no hay discusión se tomó la decisión y ya y cuando es contra un superpoderoso uno dice bueno le he quitado a un poderoso pero cuando es un conflicto entre campesinos toca tener eso con guantes de seda porque uno puede generar un conflicto futuro lo hemos venido haciendo con todo el compromiso con toda la entrega llevamos no tanto como quisiéramos pero llevamos y arrancamos esto nunca se había hecho en el país y no podemos desfallecer en este trabajo vamos a seguir haciéndolo muchas gracias muy amables gracias